La escuela no está en condiciones, hace mucho calor, no hay luz y pues no se ha podido iniciar el ciclo escolar. A pesar de que en el municipio de Aume la normalidad ha regresado con el inicio del ciclo escolar de manera presencial, la escuela primaria Emiliano Zapata, en la comunidad de Olas Altas, forma parte de las instituciones educativas que no han podido retornar a las aulas por no encontrarse en condiciones óptimas para abrir sus puertas. Fallas en el servicio de energía eléctrica, paredes y techos con severa humedad y la falta de atención por parte de las autoridades correspondientes son los principales motivos que han obligado a los alumnos a seguir tomando clases a distancia. Con lo de la pandemia pues se robaron todo, cableado todo y ya de hecho ya hay reportes de todo, ya han venido a checar, pero hasta ahorita no ha habido respuesta. La falta de herramientas y recursos económicos para sustentar la modalidad virtual ha generado una baja considerable en la matrícula, mientras que algunos padres de familia han optado por cambiar a sus hijos a otro plantel. De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, al menos 10 escuelas en Aume siguen sufriendo los estragos de la pandemia, con fuertes daños en la infraestructura. Kenia García, Meganoticias. Gracias. 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 Gracias.